¿Cuál es tu nombre? José Rosano José, con relación al incendio de anoche aquí en tu vivienda, ¿qué fue lo que pasó? No, parece que había un señor que estaba enviagado, pasado el coli Parece como puso una vela en la cama y enviagado no podía hacer nada Entonces, se prendió la cárcel y nada, se dio todo lo que estaba dentro Había muebles, había neveras y la cama se quemó todo el cine y nada, a ver si quizás... ¿Cómo que hora empezó el fuego? Eso fue como a las 12 y 10, se terminó como a la... casi a la 1 ¿No te vayas? ¿Y usted, doña, qué tiene que decir? No, nosotros, yo lo que tengo que decir es, nosotros necesitamos una ayuda porque usted sabe que somos pobres Y como ese señor estaba embragueada ahí, bebiendo, pasó ese caso, necesitamos una ayuda, usted me comó la cama, la alberga ¿Ustedes perdieron todo? Sí, todo se perdió, todo se quemó ¿No pudieron salvar nada? Nada, nada, no pudimos salvar nada, lo único que recuperamos fue la vida de la persona Pero después todo se quemó, necesitamos una ayuda, ustedes me ayuden con lo que puedan